Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Football Cards Argentina. Hoy con una edición de lujo vamos a tener la oportunidad de abrir tres paquetes de los stickers Panini oficiales de la Liga Española, la Liga BBVA. Vamos a mostrarles un poco más los paquetes. Antes que nada, quiero mostrarles el tamaño, amigos. No parece, pero son enormes. Fíjense, este es un paquete de Panini Fútbol Argentino para que se den una idea de las dimensiones. O sea, son la mitad más grande seguro y los stickers son bastante más grandes que los de Panini Fútbol Argentino. Eso se lo mostraré en algunos minutos. Pero, como sé que les gustan los detalles, vamos a ver el paquete de cerca. Dice Campeonato Nacional de Liga 2014-2015, Liga BBVA. Tenemos ahí el logo de Panini. Cada uno de estos sobres se consigue en kioscos por 60 céntimos de euro. Aclaro, antes que nada, que no se consiguen en Argentina. Los traje de España. Y tenemos en la portada al defensor del Atlético de Madrid, Juan Fran. Y el otro es un jugador, creo que del Atlético de Bilbao, pero no recuerdo quién es. Dice colección oficial de cromos. No dice cuántos vienen adentro. Creo que son seis, pero no estoy seguro. Hay algunos que son brillantes. Hay otros que son básicos, digamos. Así que esta es la parte delantera. Y por detrás tenemos estas imágenes. Son hechas en la fábrica central de Panini, que se encuentra en Modena, Italia. Así que amigos, sin más, vamos a abrir tres de estos paquetes y ver qué viene adentro, cómo son los stickers. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a mostrarles... Este es un sticker. Ya de arranque vemos que tiene dos imágenes del jugador, una en acción, como pueden ver aquí, y otra posando para la foto del plantel. Acá tenemos a Piotr Trotschowski, del Sevilla, si no me equivoco. Tienen un diseño muy lindo. Pueden ver aquí al costado que están los datos del jugador. El nombre, la fecha de nacimiento, dónde nació, la altura, el peso, int, calculo que es si ha jugado internacionalmente para su selección. Y abajo, la procedencia, ¿sí? De dónde llegó. En este caso, del Hamburgo. Aquí arriba tenemos el logo de la Liga Española. Aquí arriba, el escudo del equipo. Muy lindos stickers, de alta calidad, para que se den una idea. Miren la diferencia de tamaño, perdón, así se habla, con los de Panini Fútbol Argentino. Sí, lo voy a dar vuelta, así capaz se nota un poco más. Son mínimamente el doble más grandes. Son realmente enormes para lo que nosotros estamos acostumbrados de stickers. Y vamos a ver la parte de atrás. Dice colección oficial de Cromos, Liga Este, el número 13 es este, Trochowski. Y abajo siempre aparece como una leyenda. En este caso dice, participa en la gran promoción futbolero. Completa la palabra futbolero, podés ganar premios seguro. Dice que hay más información en el álbum. Entonces la idea es formar la palabra futbolero, acá en este caso nos hubiese tocado la letra O, para participar por premios. Así que amigos, este es Trochowski. Vamos a ver qué más nos ha tocado. Tenemos a Unai Emery. Y como ven aquí, es una figurita, un sticker de un entrenador. Así que también los entrenadores tienen sus stickers en esta colección. Muy bueno. Unai Emery. Como ven ahí, dice entrenador del Sevilla. Tenemos también a Aron del Elche. Ojalá nos toque amigos algún Ronaldo o algún Messi. Tenemos a Lafita del Getafe. Miren aquí, un entrenador argentino de mi equipo preferido de España. Sí señores, soy hincha del Celta de vivo. Eduardo El Toto Berizzo, ex jugador de River Plate. Ex jugador del Celta también. Ex entrenador de la selección de Chile. Eduardo Berizzo, gran sticker para mí. Y miren, también tenemos tarjetas así, dúo. Dice resumen 2013-2014. Y dice en la izquierda, con la imagen de Courtois, el que más jugó. 3.330 minutos. Y el máximo goleador de ese equipo, que fue Diego Costa. Está hoy en el Chelsea de Mourinho. Como pueden ver ahí abajo. Muy, muy buenos stickers. Espero que Panini Argentina pueda hacer algo así, de esta calidad y con estas buenas imágenes. Para el fútbol argentino, ¿sí? No estaría nada, nada mal. Entonces, amigos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis stickers por paquete. Nos han venido en estos, en esta colección. Vamos a abrir el segundo. Estoy muy, muy contento de poder tener esto mostrándoselos a ustedes. Ya que no se consiguen en nuestro país. Tenemos a Bernat del Valencia. Juan Fran del Levante. Otro resumen. En este caso, del Levante. El que más jugó fue Keylor Navas. Arquero transferido al Real Madrid. Y el máximo goleador fue Barral. Con siete goles. Y miren quién nos ha tocado, amigos. Sí. El argentino Ángel Di María, que aunque ya no juega en el Real Madrid. Recuerden que fue transferido al Manchester United. Es un gran sticker que voy a guardar. En verdad voy a guardar todos, pero este con un poco más de cariño. Ángel Di María. Jugadorazo. Y miren, amigos, quién nos ha tocado ahora algo de esto. Esperábamos. El resumen del Barcelona. Sergio Busquets, el que más jugó. Y Lionel Messi. El máximo goleador. 28 goles. Esta fiera. Este animal del gol. Gran sticker. Nos ha tocado. Y por último, en este paquete, el uso del Petis. No. Del Córdoba. Bien, amigos. Último paquete de este video. A ver si conseguimos algo bueno. Encontramos a Vitolo del Sevilla. Simplemente tengo algunas dudas. Sí. Sevilla. Está bueno porque atrás dice el equipo Vitolo del Sevilla. Otra carta doble. Otra carta de resumen, como se dice. Tenemos del Valencia, el que más jugó, Matié. Transferió al Barcelona. Y el máximo goleador, Jonás. Con 10 goles. Ricky. Del Granada. Lassen. Lassen del Getafe. Lanzarote. Del Español de Barcelona. Y la última. Es el crack, Xavi Hernández. Del Barcelona. Grandísimo jugador. Ahí les estoy mostrando un poco más en detalle. Grandísimo crack. De La Masía. Xavi Hernández. Y bueno, amigos. Algunas de las más importantes que nos han tocado en estos tres sobres. Sin dudas. El resumen del Barcelona con Lío Messi. Fideo Di María, aún en el Real Madrid. El resumen del Levante. El resumen del Atlético. Y la última que les mostré, la de Xavi. También está entre mis preferidas. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle un like. Suscríbanse al canal. Comenten qué les pareció esta colección. Qué les pareció las tarjetas que conseguimos. Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chao, gracias.